El pueblo de Moca, particularmente los peregrinos de Moca que acaban de llegar aquí en bicicleta apoyando el Parque Nacional Loma Miranda. Y nosotros nos sentimos muy esperanzados de que tan pronto reabra el Congreso, el presidente va a cumplir su palabra porque en entrevistas que tuvimos a solicitud de él hace poco, con la intermediación del gran vicepresidente de la Corporación Dominicana de Electricidad, de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara, el presidente nos aseguró que haría todo lo posible para que Loma Miranda sea declarado Parque Nacional. Esto es una necesidad y el pueblo dominicano no va a ceder ni todos los sectores que apoyan esta demanda nacional. De manera que un saludo a los amigos y al pueblo de Moca, a quien le tenemos tanto afecto y admiración por su capacidad productiva, por ser una tierra de gente laboriosa y que ama la honestidad. Felicidades por elicano, que tuvo siete años trabajando en la Marroquia de Los Ángeles y pedirle alicano que el último corrido de Moca, el último corrido de Moca, el último corrido de Moca. Gracias por el cambio publicado. Recuerden que el Papa Nacional lo intento mantener y vaya apoyando a ellos. Gracias a los señores, vengan con ustedes. Y el Dios todo futuroso de darme la bendición, sobre todo hombres que luchan por el bien de la humanidad, en el nombre del país, en el nombre del club y de los que luchan por la Miranda. Felicitamos, agradecemos al grupo de sus hijos, Moca, si no, que está presente en esta actividad y que debe agradecer con un gran aplauso. También a los hermanos que hicieron actos de presencia y solidaridad con esta lucha. Debemos anunciar en este momento a toda la concurrencia que queda formalmente convocada para el viernes 22, el campamento de Moca por Roma Miranda, Parque de la Victoria, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Tendremos los cuentales, presentaciones artísticas, tenemos charlas y una serie de 20. Debo decir que tenemos aquí la alegría de compartir con lo que es el campamento de Moca Miranda de Cuerzo, Parque. Queremos informarles que en 10 días el señor, la inscrita que ha vido en Tuna Gómez de Moca hacia acá, vamos a salir de Moca hacia el Palacio Nacional de Parque de Roma para entregar un documento al señor presidente de Latinoamérica para que ya declare a Roma Miranda Parque Nacional. ¡Gracias! 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 Una producción de NJ Productora Acceso sin límites